Eh, la primera, diga la primera. Hola chicos, ¿cómo le va? ¿Estamos el día sábado? 6 a 8, en la cela grande, en el cerdo el sábado. ¿Estás a comunicar conmigo? Se le voy a contar a tu vieja, se le voy a contar a tu vieja, lo mal que te portás. Lo sabe todo, lo sabe todo, la cámara es la testiga. La cámara es la testiga, la testiga es la cámara. Es la testiga, dale. ¿Verdad? Dale, dale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.